Hoy, vamos y nos, nada más y nada menos que de regreso, hoy con toda la banda, que ya está presente, sí señor, y bueno, pues hoy queremos saludar Hoy queremos saludar, por supuesto, a la gente que nos dice el favor de invitarnos, gracias, ajá, sí Ok, sí, 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 sí Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches Vamos a iniciar, amores, con toda la gente que nos dice el día de hoy, está presente aquí en ese lugar Vamos a iniciar, vamos y vamos a saludar, por supuesto, el esencial, a Discos Maris Sí señor, que hoy nos dice el favor de invitarnos a mi chamaco, el famosísimo Adrián, ya está presente en esta ocasión Así que, hoy, bienvenidos, bienvenidos y que todo el mundo se divierta Hoy la presencia y la participación por parte y conducta de Sonido de Yemayá Directamente desde Toluquita la Bella Directamente desde Toluquita la Bella, donde ya estamos totalmente listos Ya para dar inicio con toda la banda que nos está acompañando en ese lugar totalmente especial Bienvenidos, buenas noches, vamos a iniciar, amores, bienvenidos, buenas noches, iniciamos Armando Morales P.J. Chachachachairo Toluca 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 ha generado El movimiento más grande El movimiento que ha conseguido miles de seguidores Multitudes enteras Un espectáculo que se ha considerado como el más grande En Toluquita la Bella 2015 Este movimiento Este movimiento Sigue firme El movimiento Shemayero El movimiento The Audio Farm Shemayero 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!